Que Naciones Unidas no sea un simple observador de la crisis que vive Nicaragua. Así lo solicitó la embajadora estadounidense, quien resaltó que el país vive el inicio de lo que calificó como el desastroso ciclo que llevó a Venezuela a la crisis. Daniel Ortega adoptó las tácticas de los dictadores a los que se oponía. Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tela corrupta. Los dos son estudiantes de la misma ideología fallida y los dos son dictadores que viven atemorizados de su propio pueblo. La reunión extraordinaria convocada por Washington fue calificada por Managua como una violación al derecho internacional. Demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional. En Nicaragua somos amantes de la paz, fortalecemos la seguridad y promovemos y defendemos los derechos humanos en forma integral. Una delegación de la Organización de Estados Americanos, participante excepcional del encuentro, contradijo a Nicaragua. Las 322 muertes que mencionaba al inicio son el resultado de la represión, de la violencia, del accionar de grupos armados irregulares, progubernamentales y de atropellos a los derechos humanos. La mayoría de los estados integrantes del Consejo de Seguridad abogó por la necesidad de diálogo para superar la crisis nicaragüense. Sin embargo, países como Rusia, China y Bolivia defendieron que Naciones Unidas no debe convertirse en una presión externa para Nicaragua.